En el momento ese era una locura, no sabía lo que estaba pasando, no sabía cómo festejar el gol. Y me salió así, sacarme la remera y nada, la verdad que muy feliz, lo vengo manteniendo muy bien. Sí, sabía que bueno, también si no llegaba no iba a hacer el gol y tenía que llegar también para darle una opción de paz a Lenny y le venía diciendo, primero no le dije nada porque sabía que me estaba mirando y tenía miedo de errar el control y más, cuando me la dio dije cierro el control, se me pasaron muchas cosas en la cabeza, cierro el control, iba a abrir el pie justo y el arquero se me tiró y tenía miedo de errar, abría el pie y nada, me salió de la nada pisarla así. O sea, a mi familia ya me veía que me gustaba mucho la pelota, mi viejo también fanático del fútbol, de la pelota y empecé ahí a los tres años ahí en el club de barrio Juventud Unida Ciudad, de todos los viajes chicos que me acompañaban de todos lados y nada, esto, cada esfuerzo tiene su recompensa. La primera anécdota así que se me viene, fue el primer debut que jugamos ahí acá en Belén en la victoria olímpica, ganamos 2-0 y cero dos goles, fue eso sí, se me vino también a la cabeza después del gol. Muy feliz, tanto como también lo soñé de chico, capaz me envían una foto que esté caminando por la calle y te reconozcan y te pidan una foto, es algo hermoso.